La siguiente presentación la hago en nombre de la diputada Norma Rocío Nale García. La iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que presenta hoy el Grupo Parlamentario de Morena, complementa a la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada también por el Grupo Parlamentario de Morena en la sesión pasada de esta comisión permanente. El origen de estas iniciativas se encuentra en la petición válida que la Unión de Técnicos en la Electrónica y Similares de Coatzacoalcos y Sur de Veracruz hiciera a la diputada Rocío Nale de legislar en el Congreso de la Unión, en favor de este gremio y del consumidor a nivel nacional. La tendencia del consumismo se ha venido incrementando sustancialmente con el avance tecnológico en las telecomunicaciones y en la electrónica. Si bien el avance tecnológico y el científico han traído grandes beneficios a la humanidad, también es cierto que bajo el esquema de producción en el que vivimos, el consumo desmedido y el innecesario son favorecidos desde diferentes ámbitos. Uno de ellos es la obsolescencia programada por los propios fabricantes, la cual constituye una práctica común en las grandes empresas nacionales y transnacionales productoras de aparatos eléctricos y electrónicos. Complementariamente, esas empresas no suministran las refacciones que permitirían la reparación de los productos y en caso de hacerlo, surten esas partes exclusivamente a centros autorizados por ellas mismas, violando los principios de la libre competencia y el derecho del consumidor a que sus bienes sean reparados. Se trata de prácticas consumistas y de producción con efectos negativos en el consumidor final, en especial en el de menores ingresos. También impacta negativamente en las oportunidades de trabajo de los técnicos reparadores de aparatos eléctricos y electrónicos independientes que no pueden acceder a las refacciones o lo hacen a precios que hacen incosteable la reparación debido al monopolio que existe en la producción y venta de esas partes. Asimismo, daña el mercado formal al fomentarse la producción de refacciones que no cuentan con las especificaciones requeridas. Finalmente, impide a la industria nacional incorporarse a la cadena de producción de esos aparatos, fabricando partes y refacciones que cumplan con las especificaciones nacionales e internacionales requeridas. Este conjunto de elementos, desde la inducción al consumidor a desechar los productos hasta la producción sin normatividad de algunas refacciones, impacta de manera negativa en el medio ambiente. Debido al consumo intensivo de materiales, la disponibilidad de algunas materias primas se ha convertido en un punto de fricción político y económico, tanto en los gobiernos como en las empresas. Por ello es necesario que la sociedad en su conjunto enfrente este desafío actuando en la reutilización y reparación de productos, dándoles una segunda o tercera vida, la que no solo beneficiaría al medio ambiente, sino también a los consumidores. Es necesario también reciclar e invertir en tecnologías comercialmente viables que permitan recuperar todos los materiales de los residuos, avanzando hacia un modelo económico circular en cuanto a sus flujos de materiales. Otra medida importante es que las grandes empresas nacionales y transnacionales se hagan responsables de sus desechos tecnológicos, los cuales son potencialmente peligrosos para el medio ambiente. Desde el punto de vista de Morena, que lucha por una sociedad más igualitaria con oportunidades para todos, la oferta de productos de alta durabilidad y de servicios complementarios relacionados con su mantenimiento y reparación, deben ser parte de la competencia económica y la libre concurrencia, lo que adicionalmente permitiría al consumidor acceder a mejores productos, a mejores precios y al mantenimiento y reparación de sus bienes. Muchas gracias. Gracias, diputado Caballero.